Yo soy el único rudo aquí Oh shit, otro? Tengo una idea Que idea tan grande tuve Max out ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahí hay otro Bueno, creo que ahora sí tengo que tener armas rápidas Pero, ¿a dónde vienen? Uno viene de ahí El otro viene de ahí ¿El otro de dónde viene? Coño, coño, granada Oh! Casi Ah, ahí hay otro Me estoy arriesgando mucho Tengo que ir a... Matarlos directamente a todos ellos Oye, pero si yo estaba aquí, ¿cómo es que pudieron salir de aquí? Ahí hay una metralleta doble ¿De dónde salieron los otros viejos? Ten, 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 ten Su mole toda Recarga A ver, ahora sí, ¿qué pasó? No ¿Dónde estaban? ¿De dónde me están disparando? No, nada ahí Oh, shit Shit, 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 shit Corre, 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 corre Yo vi aquí un buen de salud y un blindaje Y Kita y una de las muchas ruptas Con el carvedador Se seca Se suena Oh! Jo jo, los zago que quita Perdón, no tengo que gastarme la energía de esa especie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Ya se salvó! Eso quiere decir que ya fue Ya dejaron de salir tantos viejos Y casi me matan Pero no me mataron Voy mejorando O es eso O ahora salió un... ¡No! Otra vez, otra vez ¿Qué tal una Tesla Greenade, eh? ¿Qué te parece eso? ¿Esto? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! Tienes que estar de coña 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 ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya fue! ¡No manches! Bueno, ese era diferente a todos los demás. Estoy seguro de ello. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Open. Open the... Angar gate. ¿Cuál es la puerta del hangar? Ah, creo que es esa. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? A ver, ahora sí. Me mató de un solo... Ah, granadazo. Metales delgados. Sin metales. Sabemos que esa cosa se sube. Entonces para abajo... Dos para abajo se... Ah, no es cierto. Son varias para abajo. Aventar una granada primero. No mal recuerdo. Sí, ahí está. Ahora se va a subir. A esa cosa. Tesla grenade. Cambio rápido de escopeta. Tesla grenade. ¿Qué pasó? Tesla grenade. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Han ido rápido a Tesla grenade. Ah miren aquí hay uno para cargar esas cosas, bueno entonces en vista previa de que estoy huyendo de él, voy a recargar estas cosas, no estoy agarrando las dobles, ahí están las dobles, dije las dobles. Ok, ahorita una Tesla Greenade, me va a hacer de gran utilidad. Vamos, es que ya no corre este brother, no camines en línea recta ni corras en línea recta, ya no tengo Tesla Greenade, joder. ¿Dónde está? Te sientes muy machín. ¿Dónde está? ¡Puede! Casi me da Me va a matar Me mató ¿Cómo mató eso? Bueno, es que si me pasan